Para Chile, esta revolución que se traduce en cosas como la inteligencia artificial, el blockchain, el internet de las cosas y tantas otras grandes cambios que vienen en nuestras vidas. Uno se pregunta, ¿qué queremos hacer? Hay países que han decidido estar a la vanguardia y ser parte y liderar esta revolución tecnológica. Hay otros países que simplemente todavía ni siquiera se dan cuenta que esta revolución viene. Chile está en una situación intermedia, porque si bien estamos atentos, estamos alertas, aún no estamos lo suficientemente preparados para el mundo que viene. Basta ver la discusión legislativa en el Congreso. Cuando discutimos la reforma laboral, ¿estamos pensando en el mundo que viene? ¿En la robótica, en la inteligencia artificial, en la flexibilidad, en un mundo totalmente distinto o seguimos pensando en los mismos parámetros de hace tres, cuatro, cinco décadas atrás? Cuando pensamos en la discusión en los grandes temas de modernización del Estado o en los temas de reforma tributaria, yo creo que nuestro país aún no está preparado para enfrentar esta revolución que ya la vemos en el horizonte. Y lo que yo creo que tiene que ser nuestra principal preocupación es que tenemos que empezar a prepararnos a un ritmo mucho más ágil, mucho más dinámico, con mucho más convicción que lo que hemos hecho hasta ahora. Se ha hecho mucho, pero en este mundo mucho no es suficiente. Y por tanto tenemos que acelerar el tranco y eso es un esfuerzo que hemos tratado de hacer en nuestro gobierno.